Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando me siento Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir No te vayas todavía, no te vayas todavía El barco hace pequeño cuando se vea el mar Cuando se vea el mar Y cuando se va perdiendo, que grande es la soledad Y cuando se va perdiendo, que grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando me siento No te vayas todavía, no te vayas todavía El arco que se va, es como un pozo sin fondo que no se puede llamar Y es como un pozo sin fondo que no se puede llamar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía La taronita es la mía, yo hago lo que siento Gracias